Nos tenemos que despedir, pero nadie se va de este estudio hasta que entre todos cantemos una canción. Nadie se va de este estudio. La única canción infantil para grandes, para chicos, para veganos, para no veganos. La única canción que merece ser cantada. Adelante, maestro. Nos vamos yendo por la calle de Caragua. Es una gran, era un gran trencito. Cante de dentro del corazón. Ya se la mandé a Katy, ¿eh? La llevo desde niño. La quiero ya en mi espectáculo. Ella es todo mi amor. Hermosa canción. Hallazgo de Barbie. Dentro del corazón. La llevo desde niño. No sé quién canta. El ángel del amor. No sé si canta. Mauricio Macri. No sé si... Es verdad. Tiene la voz de Mauricio un poco, ¿no? Solo de guitarra. No sé si es el Topollillo, Mauricio. Iván Cano. Puede ser cualquiera. Eso es lo que tiene de bueno esta canción. Caterin. Y dice... Caterin Fuló. Caterin. Caterin Fuló. No era niño, ya te quería. Y tu garita la dibujé. Oh, con la cañita. Al árbol de la placita. Ay, la playa. Allá en mi barro de San Martín. Cómo pega la rima. Muy linda. Es como lo canta el lindo son de la voz. Las calles eran de tierra. Qué bien que se le hicieron al chelo. Una rama y su corazón. Cobras a la ahí por esto. La ventana de mi alegría. Ella siempre te veo, amor. Caterin. Nos vamos, chicos. Caterin Fuló. Chau. Caterin. Hasta mañana. Caterin. Chau. Segan felices. Caterin Fuló. Y nunca dejen de cantar, Caterin Fuló. Caterin. Nos vemos mañana a las nueve. Gracias, chau. Dentro del corazón.